Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, el pasado mes de junio le realicé una interpelación, que posteriormente dio lugar a una moción ante una realidad que ya entonces afectaba a 3,7 millones de hogares, aquellos que estaban sometidos a las hipotecas llamadas variables. Esto es la subida de tipos de interés. Hoy, la realidad, tras el anuncio del Banco Central Europeo de subir el 1,25% los tipos de interés, es aún más amenazante para la dignidad de esos proyectos vitales. Si antes hablábamos de subidas entre los 52 y los 96 euros, hoy ya podemos hablar de subidas entre los 124 y los 288 euros al mes. Ante esta realidad, ¿qué medidas tomará el Gobierno para paliar las consecuencias para la ciudadanía que tendrá la subida de tipos hasta el 1,25% realizada por el Banco Central Europeo? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, presidenta. Señor Batute, usted sabe muy bien que la política monetaria y la lucha contra la inflación es responsabilidad del Banco Central Europeo. Y no me cabe ninguna duda de que cuando se debate en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el gobernador del Banco de España, que es nuestro representante y que toma las decisiones adecuadas, lo que considera es no solamente la lucha contra la inflación, sino también el posible impacto de esas decisiones sobre el crecimiento, la creación de empleo o las rentas de las familias españolas. En todo caso, el Euribor está aumentando, como es lógico en un contexto de aumento y normalización de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pero sigue estando en niveles mucho más bajos de los que se han alcanzado en otros momentos de nuestra historia. Además, el endeudamiento de las familias y las empresas es muy inferior a otros momentos de nuestra historia. Tenemos un sector privado con una mejor posición financiera, entre otras razones, por todas las medidas que adoptamos para responder a la pandemia, que han reforzado los balances de las empresas y reforzado las rentas de las familias. Está claro que el alza de los tipos de interés puede tener un impacto sobre un número determinado de familias. Hemos tomado muchas medidas, recordará usted en la legislatura anterior, la ley hipotecaria, justamente para facilitar el cambio de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Hemos impulsado un código de buenas prácticas con el sector financiero para impulsar quitas, reestructuraciones de deuda y facilitar la vida de las familias. Y desde el Gobierno seguiremos en la misma línea, trabajando para proteger a las familias, apoyar a la clase media y trabajadora de nuestro país, que es lo que hemos venido haciendo desde hace más de cuatro años y es lo que yo creo tiene que hacer un Gobierno responsable. Muchas gracias. Señor Matute. Muchas gracias, Presidenta. Hombre, comparados con la época medieval seguramente estamos mejor, pero yo creo que se trata de mirar al futuro y no al pasado, porque decirle a la gente que el Banco Central Europeo, que es quien acaba de subir los tipos de interés en un 1,25%, es quien está pensando y velando en su capacidad adquisitiva, en su posibilidad de hacer frente a sus deudas, pues mal vamos. La realidad es la que es y es que el 40% del presupuesto de las familias ya se tiene que destinar al pago de las hipotecas, el 50% en los hogares con menos recursos. La realidad es que los bancos se llevaron 60.600 millones de euros de las arcas públicas para sanearse y no han devuelto un duro, a diferencia de Alemania o de Francia. La realidad es que los bancos han ganado el año pasado 20.000 millones de euros de beneficios y no otra cosa. La realidad es que los bancos deben al Estado en créditos fiscales a través de Hacienda 55.000 millones de euros. Esa es la realidad que los ciudadanos y ciudadanas ven y probablemente entiendan como positivo el impuesto a la banca, pero también saben que el impuesto a la banca afecta o tiene un impacto de 1.500 millones. Comparen los 60.600 millones de euros que la banca se llevó de gratis de los bolsillos de todas y todos con los 1.500 millones de euros que va a receptar del Estado. Sinceramente, se lo decimos, creemos que hay que hacer mucho más, que hay que atreverse a exigirles que cancelen el alza previsto para las hipotecas. Y si no lo quieren hacer, pues habrá que generar un procedimiento express, como el de los desahucios express, pero en este caso para recuperar los 60.600 millones de euros a la banca. Que habrá que exigirles que tengan un código de buenas prácticas, porque a la banca parece que esto sí le hace falta, lo de las buenas prácticas, para que no repercutan en el alza. Que habrá que intervenir el mercado inmobiliario, que habrá que acabar con los desahucios para toda aquella gente sin alternativa habitacional. Porque, en definitiva, eso es ponerse del lado de la gente. Eso es ser avanzadilla de los derechos y de la dignidad de las mayorías sociales y populares, y no por contra, fortín, de los privilegios de unos pocos. Lo decía Mark Twain y lo decía con mucha certeza. El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hay sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Pues es el momento de que los ciudadanos y ciudadanas se encuentren paraguas frente a la avaricia de los banqueros. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, presidenta. Señor Matute, somos perfectamente conscientes de las dificultades de las familias. Estamos ante una guerra, estamos en un contexto de inflación que nos viene de fuera, pero al que tenemos que reaccionar y responder de manera determinada pensando en contener el alza de los precios, en apoyar a las familias y las empresas y tener un reparto justo del coste de la guerra. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Estos 30.000 millones de euros de apoyo a las familias, todas las medidas para aumentar el salario mínimo interprofesional, para mejorar el empleo y la calidad del empleo, para aumentar las pensiones, para aumentar el ingreso mínimo vital. Todas estas medidas van dirigidas precisamente a aliviar la situación financiera de las familias. Y vamos a seguir en la misma dirección. De la misma manera que la nueva ley hipotecaria redujo los costes del cambio de una hipoteca tipo variable a tipo fijo, precisamente para protegernos de esta situación. De la misma manera que el Código de Buenas Prácticas de los Bancos seguimos mejorándolo constantemente para reforzar la protección de los ciudadanos. En eso estamos, señor Martínez. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.